No me trates de amenazar que lo nuestro ya terminó. Ni te atrevas a tocarme porque de mi vida perdiste el control. ¿Qué quieres que haga si ya decidí? No tengo la culpa que ya no sienta nada por ti. Si no hay, no hay, ¿qué quieres que haga? Si mi corazón ya no siente amor, no se puede hacer nada. Ya no quiero escuchar tus promesas, que sé bien que no vas a cumplir. Me puedes ofrecer las perlas de la Virgen, pero contigo no pienso seguir. No es que sea mala, ni es que sea cruel. Solo quiero vivir como me dé la gana y a mi corazón serle fiel. No hay, no hay, ¿qué quieres que haga? Si mi corazón ya no siente amor, ¿qué quieres que haga? Si no hay, no hay, si el amor se acaba. ¿Qué quieres que te dé de mí si no me queda nada? Si no hay, no hay. No hay, no hay. No es que sea mala, ni es que sea cruel. Solo quiero vivir como me dé la gana y a mi corazón serle fiel. No hay, no hay, ni es que sea cruel. No hay, no hay, si el amor se acaba. Si no hay, no hay, si el amor se acaba. ¿Qué quieres que te dé de mí? Si no me queda nada. Si no hay, no hay.